¡Suscríbete al canal! ¿Y que estos conforman una región natural? Clali, ¿nos podrías mostrar las regiones naturales de México y sus características? Claro, veamos la siguiente cápsula. En México, algunos factores como el clima, la latitud, el relieve y la altitud, favorecen la presencia de varias regiones naturales, que a su vez propician una riqueza invaluable en biodiversidad. La selva húmeda se desarrolla en el clima tropical húmedo. Su relieve es principalmente de planicies y pequeñas elevaciones. Entre su vegetación, dominan los árboles altos, siempre verdes, como caoba, cedro, ceiba, caucho y chicosapote. La fauna es variada. Entre otros animales, habitan jaguares, tapires, tucanes, ranas, serpientes e insectos. Se distribuye en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca. La selva seca se desarrolla en el clima tropical subhúmedo. Abarca desde relieve de planicie hasta sitios abruptos. Cazaguate, pochote, colorín y huizache forman parte de su vegetación. Moran venados cola blanca, jaguarundis, armadillos, murciélagos y pericos. Se ubica en las costas del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta Chiapas, además de Yucatán, Tamaulipas y Campeche. El bosque mesófilo de montaña, conocido también como bosque de niebla, se asocia al clima templado húmedo. Se extiende en el relieve montañoso, principalmente en las laderas, que reciben lluvias frecuentes y mayor humedad. Tiene una variedad de vegetación, como pinos, encinos, liquidámbar, helechos arborescentes y orquídeas. Habitan salamandras, ranas y diferentes aves, como el quetzal, el pavón y el colibrí cola blanca. Se localiza en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur y en las sierras de Chiapas. El bosque templado se desarrolla en el clima templado subhúmedo. Se extiende en el relieve montañoso de todo el país. Existe diversidad de especies de pinos, encinos, abetos y pinavetes. La fauna está compuesta por águilas reales, pumas, mariposas monarca y conejos serranos, entre otros. Se ubica en la Sierra de Baja California, las sierras Madre Occidental y Oriental, el eje volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur y sierras de Chiapas. El pastizal semidesértico y el matorral serófilo crecen en el clima árido y semiárido. Se relacionan con el relieve de meseta. Su vegetación representativa se compone de arbustos espinosos, cactus, agaves y pastos. Entre la fauna hay berrendos, borregos y marrones, coyotes, gatos monteses y correcaminos. Se distribuyen en todas las entidades del norte y centro del país. La vegetación acuática y subacuática se asocia con las zonas de humedales y los cuerpos de agua interiores. Se localiza principalmente en el relieve de las llanuras costeras en la zona del litoral. La vegetación característica es de manglares, tules, pastos marinos y algas. Entre la fauna hay insectos, cangrejos, tortugas, cocodrilos y variedad de peces. Se distribuye en las zonas costeras de México. Nuestro país posee variedad de regiones naturales donde habitan diversidad de plantas y animales únicos en el planeta. Los mexicanos tenemos que conservar y preservar esa riqueza. Gracias, Tlali. De nada. ¡Nos vemos en el camino!